hola gente bienvenidos al canal hoy estamos aquí en minecraft quería hacer la entrada como una espada en la mano pero todavía no tengo ninguna espada bueno no pasa nada vamos a crecer una espada gente he avanzado bueno no avanzado mucho en realidad he acomodado pues como ven aquí que tenía antes una alguna parte de tierra aquí en el techo y pues alguna parte de granito creo que era eso no recuerdo muy bien que era que mineral era pero teníamos algo aquí feo y ya lo acomode así que nada ya vamos a crecer la espada porque pues no tenemos espada ya pues la espada será de hierro porque pues ya tenemos algo de hierro que lo conseguimos en el primer episodio que si no lo han visto lo pueden ir a ver que está en el canal obviamente y bueno como han visto en el título el día de hoy lo que vamos a hacer es una sala de cofres o sea una sala si una sala de cofres y una parte pues para acomodar todo esto arreglar pues los cofres las mesas de crafteo y los hornos así que nada primero que quisiera poner aquí pues una bueno aquí vamos a hacer la sala de cofres yo creo aquí pues abrir así un espacio incluso tendríamos que poner uno más de altura o sea yo creo que tendríamos que abrir uno más de altura a ver es que sí sí así sí que asimétrico quedaría simétrico abriendo uno más acá así que vamos a abrir uno un hueco más despacio vamos a agrandar pues un poco más la casa como digo me acabo de dar cuenta que eso no lo tenía que quitar ahora sí que tendríamos que quemar piedra a ver espera es que no no me daría algo aquí no me está dando gente muchas gracias a todos los que se están suscribiendo ya creo que somos 1143 suscriptores o sea la verdad muchas gracias a todos pues gracias por apoyar por después seguir dando likes suscribiéndose y todo eso que pues aunque creas que no se agradece bastante y nada vamos a seguir por acá agrandando esta parte yo creo que así quedaría bien luego pues aquí tendríamos que bajar o sea que esto se quitaría esto lo quitamos esto lo quitamos hay un problema porque va a tener que quitar toda esa piel es toda esa tierra para poner piedra y o sea va a estar bastante complicado bueno no es complicado sino que vamos a necesitar bastante piedra así que nada yo creo que voy a quitar el techo porque voy a hacer un pequeño corte quitando el techo porque pues me ha tardado bastante quitando este techo y pues ya cuando terminemos de quitar el techo le voy a mostrar más o menos cómo es que quiero hacer esto algunos centímetros más tarde bueno gente pues ya hemos quitado el techo vamos a agarrar aquí solamente tenemos 11 así que no nada voy a explicar más o menos lo que quiero hacer con esta piedra que sería ponerla por acá o sea hacer esta parte así o sea sé que esto lo quite pero no lo tenía que quitar así que no pasa nada ponemos esto por acá vamos a iluminar aquí y aquí los cofres que irían pues por acá o sea que sí sí ya ya tengo la idea ya tengo la idea vamos a quitar pues este cofre de acá y bien pues ya tendríamos dos cofres así que nada vamos a ponerlos por acá para que vean cómo cómo es esto o sea aquí dos y aquí dos y aquí arriba pondríamos dos más y dos más así que perfecto ya tenemos pues la sala de cofres y hay que empezar a quitar esto para poner la piedra normal así que nada tenemos cuatro de piedra que pues no va a alcanzar para quitar estas cuatro de que hay que minerales este no tengo ni idea y ahorita y pues nada taparlo así o sea para que vean pues para que quede un poco mejor hay que quitar pues toda esta piedra y ya lo pondríamos mejor así que nada vamos ahorita a buscar pues no voy a buscar madera voy a crestear la voy a crestearme dos cofres no cuatro cofres así mismo con esta madera así que ya tendríamos los cuatro cofres y ponerlos por acá para que vean pues ya tendríamos aquí la sala de cofres que sería ésta y nos faltaría quitar todo esto y acomodarlo pero antes vamos a ponerlo de la sala de 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 cómo se llama esto de las mesas de crafteo y los hornos así que nada la mesa de crafteo y los hornos van a estar puestas de estar de esta manera ya verán cómo las vamos a poner vamos a poner aquí mesa de crafteo horno ok ya tendríamos que abrir esta parte de acá que serían pues estas dos filas quitar estas dos filas y aquí poner mesa de crafteo y horno o sea filas de mesa de crafteo y hornos intercalados y ahora nos crafteamos aquí más hornos que serían pues seis hornos que era lo que tenía que la cantidad que tenía que haberme crafteado de mesas de crafteo pero bueno lo tenemos en horno y ya estaría gente o sea pues aquí está la la las mesas de crafteo y los hornos luego pues ya vamos a quitar esta mesa de crafteo porque aquí no la vamos a usar y ya pues para abrir un poco más despacio aquí tendríamos por la sala de cofres así que yo creo que está quedando bastante bien la casa y eso que decían que nunca iba a servir para nada y bueno pues aquí tenemos más más piedra y déjame craftearme una una pala a no tengo palos bueno vamos a creciarnos aquí una pala rápidamente de hierro para quitar toda la tierra que tenemos en el o sea arriba de la casa en el techo me crafteo una espada estúpido no pasa nada ya tenemos aquí la pala en el siguiente episodio pues tendríamos que ir una mina para conseguir algo de minerales aunque no quería ir porque pues ya hemos subido main en la serie de craftland pues le hemos subido yendo una mina así que no quería pues ir a otra mina era como fastidioso ya tener dos vídeos yendo una mina en el canal seguidos así que nada preferí pues hacer esto que pues es bastante importante y nada voy a hacer un corte cuando ya termine pues de quitar toda esta tierra de aquí el techo pues le mostraré cómo vamos a hacer esto porque si no va a ser un fastidio bueno pues ya tenemos aquí la piedra me estoy dando cuenta que me va a hacer falta carbón bueno no sé si para ahorita me haga falta carbón pero si me hace falta carbón así que necesario tenemos que ir pues a una mina la en el capítulo siguiente porque después si no ya tendríamos pues aquí la cueva y casa tendremos que ir a una mina y sin minerales no puedo llegar a ningún lado vaya no encuentro fallas en su lógica y bueno pues yo creo que así está quedando bastante bien el techo de la casa incluso vamos a bueno no es que esto hay que quitar todo esto porque pues está aquí todo feo porque se me la que el minecraft y bueno pues aquí tenemos ya más 10 de piedra así que nada yo creo que ya con esto pues terminaríamos por lo menos el techo que pues ya va quedando bastante bien y hay que quitar esto de que cómo era que se llama este mineral de ahorita de ahorita que se llamaba así que hay que quitar todo esto también y nada vamos a quitar pues por aquí toda todo esto vamos a quitarlo para poner la piedra y no sé si me alcance la piedra porque creo que me va a quedar sin carbón pero no pasa nada o sea yo mientras tanto pues vamos a quitarla si no dejamos así esto por acá y después en el siguiente episodio fuera de cámaras pues terminaré de cosa de construir o de poner pues la piedra en esta pared pero no importa vamos a lo que nos alcance ahorita pues vamos a ponerlo tenemos aquí ya seis de piedra así que perfecto y vamos a poner después aquí las los seis de piedra que tenemos que creo que nos van a faltar cuatro así que nada por aquí pues tendríamos uno más me faltarían dos no tres más así que nada ya tenemos aquí tres y nos falta uno más uno más uno más perfecto ya con esto tendríamos pues para poner la piedra así que ya voy a dejar de calentar piedra voy a sacar aquí el carbón la no la voy a sacar la piedra y aquí voy a sacar también la piedra en hemos captado uno más de bueno no hemos captado no hemos cocinado una piedra más pero no pasa nada pero pues nada o sea esto era lo que yo quería hacer el día de hoy no sé qué tan largo que ha olvidado creo que ha sido bastante corto pero bueno es que ya hoy tuvimos un episodio de de minecraft no de de clash of clans y entonces pues tampoco quería que se hiciera tan largo así que nada yo creo que pues ya con esto estaría bien vamos a bajar por aquí vamos a ver cómo queda pues cuando entremos y bueno yo creo que bastante bien o sea aquí la sala de cofres este horno hay que quitarlo este horno lo vamos a quitar ya para que pues no se vea que atravesado y ahora sí pues ya tenemos muchísimo más espacio y luego ya pues no cuando tengamos alguna cama pues las pondremos por acá y vamos a craftearnos pues algo de escaleras para poner las escaleras en la entrada y pues eso ya sería lo último y por aquí dejaremos el vídeo así que yo creo que con 24 escaleras nos sobra pues para poner esto así vamos a ponerlo un aquí no pero es que aquí no me daría o si aquí no quedaría bien pero tampoco me cuentes tu vida no aquí no quedaría tendríamos que abrir otra puerta más no va a quedar simétrico pero bueno no no pasa nada yo pues la abrimos para poder subir por aquí por las escaleras porque es que si no no me va a dar para subir a las escaleras a menos de que la ponga así joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho bueno gente creo que no se puede así que nada lo ponemos así y yo creo que ya así quedaría bastante bueno no quedaría bastante bien en realidad se ve feo pero nada por lo menos para tener ya escaleras y poder subir así directamente porque aquí no subo ah claro porque tengo esto aquí en la cabeza que no me deja subir sabes o sea es que yo digo porque no me deja subir claro habría que quitar uno pues cada cada borde o sea cada borde de estos y ya yo creo que pues está lloviendo es increíble que esté lloviendo ahí es que hay un problema con las esquinas o sea no puedo subir así directamente o hacer esto así a no 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 mira lo dejamos es que no no me deja no me dejaría subir a no claro es que no me deja porque tengo esto aquí arriba nuevamente o sea es increíble daniel pues nada yo creo que lo dejaríamos así no sé no me parece que queda algo raro queda algo raro pues porque es de uno pero no pasa nada o sea mira yo voy bajo por acá pues puedo bajar así rápido puedo bajar por aquí y pues ya tenemos esta parte aquí que esto sí lo vamos a quitar no esto lo voy a dejar así y luego pues tapar esto de lo voy a dejar así gente lo voy a dejar así porque me gusta cómo ha quedado me gusta pues cómo puedo subir no sé por qué se la que el minecraft es increíble pero nada gente este ha sido el vídeo por hoy ya tenemos aquí la sala de cofres hemos ordenado pues aquí nuestra casa nuestra cueva y ya hemos puesto pues escaleras para subir por acá así que nada si le ha gustado este vídeo pues den su like comentó y compártelo con todos sus amigos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo gente ya podemos subir y bajar adiós adiós